el amor venció sí porque estaba en el mercado y tuve yo que entrarle el teléfono a un panamera youtube le busqué y le busqué un programa en youtube se ven los vídeos completos sato el amor venció juró por mi madre que amo a esta tipa palabra de tecachi hacia yaleen luego de tanta controversia con esta pareja tecachi subió un vídeo junto a la urbana ya el link donde éste se hizo públicamente que está junto a la urbana a pesar de que él mismo hiciera que ella fuera apresada y todavía no le ha levantado los cargos vamos a verlo muy bien y amó a esta activa con toda mi vida te lo juro que yo doy mi vida por esta tema no importa que ella diga pero yo la amo con toda mi vida es una activa la más hermosa que yo la vida en mi vida te lo juro por mi madre que no hemos una tipa que yo des deseados en mi vida entera te lo juro que es un sueño que yo esté con ella mira esta tiba que bonita no pero ahí no tienen que es eso yo la amo con la vida entera mía hay un aplauso esa pareja que está enamorada eso lo que se llama señor una pareja de tóxicos si fue real lo que la película que ellos montaron porque hasta ahora yo estoy dudando yo dudo desde ese lío de tecachi por cuando por el nuevo tema de y tuvo que ver con ese la foto preferida y la cosa dudo la gente a dudar dudando muchísimo de esa reacción que tuvo ya el link con tecachi ella venga gritando y que puede ser verdad porque las mujeres que son así mujeres que pueden ser lo más trabajante y gritan gritan lloran hombres igualitos y se quillan y de todo viral pero al parecer tecachi tan fue supuestamente esta fecha con con jaylin parece que la única que la la pues lo apuesto a rápidos rápidos en verdad tú sea que imagínate este hombre ha tenido muchas mujeres porque dime tú y anda vagando por el mundo y haciendo que los hombres diera como que no cojan ejemplo de ello ni de esta pareja porque porque no es una pareja funcional exactamente eso dice que la colega son parejas futuros son rato son rato y fiebre de momento exactamente que lamentablemente es como dice uno puede ser reírse como nosotros que no se cura si uno coge pique con ellos pero lamentablemente hay muchísimos jóvenes hueco de cabeza que lo cogen ellos de ejemplo mujeres que dice como ella hombres quieren ser como él y parejas que quieren llegar a ser como ellos son de pareja saque relación total construyendo de esa manera óyeme desde que una mujer te de tu golpe o viceversa eso para usted dice de ahí no vendí que habla como la gente de puerta que yo te amo que tú eres la tipa de mi vida que tú eso es manipulación lo cual está porque eso por lo que tú hablaste yo los otros días a ella no le conviene si quiere mantener su visado su entrada y seguir eso hacerle la contraria de casi 69 porque no le ha quitado los cargos como dice villalona a ella no le conviene por ende ella está tranquila pero este tipo de acciones el público joven que nos ve también los adultos porque adultos que no analizan la situación tratar de evitarlo mujeres tratan de evitarse los problemas porque mayormente muchos de los una gran parte de los feminicidios que suceden son provocados y hay que evitar la provocación porque será uno también de las variantes cuando pasa el problema con teca así que decían ella lo provoca porque en el sentido de que ya celosa al fin como se digan en los vídeos de que hay porque tú le miraste el trasero a fulana porque tú que se yo que a un nivel que lo son saco no fue no es que la manera que reaccionó reaccionó él está bien ni ella tampoco pero cuando tú provoca mucho una gente tú le llegas a un límite que reacciona por instinto de acuerdo al momento entonces esto pasa mucho mira ya había un caso en los rieles que pasó con una muchacha no voy a decir quién porque imagínense con una muchacha que fue así ella tenía su pareja viajero ¿verdad? viajero que le mandaba de todo la ponía cómoda venía aquí a verla y todo tenía su embudo entonces que pasa todos los cuartos hablando coloquialmente todo el dinero que ese hombre le mandaba ya para acá para que ella se diera su suña se pimpeara bella para él que eso era lo que le esperaba se lo daba y que tenía aquí ¿verdad? se daba y que lo tenía aquí lo ponía cómodo y toda la cosa y andando con su colágeno aquí y el hombre creyendo que tiene y el hombre creyendo que tiene a una aquí salvo y ella pero ¿qué pasa? uno se ríe y como dicen uno goza con el chisme en el barrio pero eso perjudica eso perjudica así que a ti joven mujer o hombre que tenga esa situación salga de ahí analice bien ¿por qué? porque ¿quién sabe que ese hombre un día venga moleto se le entere de que esa muchacha anda con aquí que lo cuarto que está sudado trabajando en Nueva York ¿quién sabe haciendo qué? ella se lo está dando a otro es provocación señores señores estén solos yo entiendo con la necesidad si usted está bien en una relación que decía ahí te sé quieto y si usted no sabe está en serio pues ande brincando de aquí para allá pero no ilusione gente ni provoque porque por eso es que pasan los problemas y ese es el problema que tienen Yaelín y Tecachi a Yaelín la están ilusionando muchísimo entonces ella nunca se ha visto en esa posición nunca se imagina que va a llegar donde está lo tiene absolutamente todo todo inició como una venganza para llamar la atención en el caso de relación pasada entonces Tecachi se ha montado en la hora de querer estar en toda la pantalla dominicana que eso no es un progreso está aquí como estaba para allá en Estados Unidos y lo grande que estaba ahí para allá venida y que para acá eso lo dijo oye venida y para acá para atrás eso no es ningún tipo de progreso entonces por favor no normalicen ese tipo de relación porque no está bien olvídese de eso haga su diligencia usted y el que no quiera está ahí yo digo que es mentira porque hay un video donde en estos días ellos se juntaron con Santiago tú viste que ellos se juntaron y Santiago mira, mira quien está aquí lo saludó normal yo creo que ellos jugaron con nosotros la vaina es que si ellos jugaron con nosotros entonces lo que a mí me da pena es que ellos cogieron de Mojiganga a las instituciones y Santiago y Santiago no, Santiago Matías Santiago fue el primer atrero eso es porque estaban matando no, es la gente aquí fue eso es que se anima pero lo que yo digo a las instituciones de los Estados Unidos o sea a la policía a la fiscalía a los servicios de salud al 911 loco eso en Estados Unidos yo creo que eso es penado si es un sonido y una vaina y un show que no más yo creo que en Estados Unidos le tiene que caer una demanda fuerte de cash y allá el link pero nada vamos a ver